Carnaval de Sías Carnaval de Sías Baila, baila mi Juanita Ahora que estoy aquí, dame tu cariño En este carnaval yo vengo a verte Si me extrañabas, vámonos conmigo En este carnaval te quiero llevarte Con estudios, solartistos, con más sabor Para que escuchen, la que ya sabemos Carnavaleros de corazón ¿Cómo cantamos? ¿Cómo cantamos? ¿Cómo cantamos? Ahora que estoy aquí, dame tu cariño En este carnaval yo vengo a verte Si me extrañabas, vámonos conmigo En este carnaval te quiero llevarte Así bailando, así gozando Vámonos amorcito Por toda Norteamérica El otro año volveremos Tomás fuerza 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 Gracias.